Miren, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el planeta 350 millones de personas tienen depresión, por eso es que ya se le llama la enfermedad del siglo. El doctor Alejandro Águila, quien es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, lleva 28 años atendiendo a pacientes con este padecimiento. El doctor explica que la mayoría tienen entre 18 y 50 años de edad, es cuando están en su etapa productiva, cuando más se deprimen los mexicanos. Aquí en su consultorio recibe a 20 personas con depresión cada semana. La buena noticia es que la depresión es curable.